Desde hace un tiempo decidí comenzar una sección en el canal donde vemos distintas figuras que han sabido dejar su huella en el fútbol chileno. La primera fue una revisión de cómo jugaba Claudio Borgi en nuestra liga, la cual tuvo una gran aceptación, y que solo, a modo de aviso, ya les digo que estoy preparando la de Pipo Gorosito, que fue un video que pidieron bastante en los comentarios. Sin embargo, como deben saber, el día de hoy no hablaré de un jugador, sino de un director técnico que está sin lugar a dudas, como uno de los que más le ha entregado a la selección chilena, y a juicio de muchos, incluyéndome, no se le ha valorado como tal. Está sintonizando el canal de anónimo del FIFA, y hoy veremos Nelson Acosta, una leyenda del fútbol chileno no valorada. Don Nelson Acosta, antes de ser técnico, fue futbolista, teniendo una carrera de 15 años, donde 7 de estos los pasó en el fútbol uruguayo y el resto en nuestra liga, quien se desempeñaba como volante de contención, donde tan solo su presencia hacía temer a los adversarios. De hecho, cuando llegó a jugar por O'Higgins como suplente de Eduardo Bombalet, para obtener más protagonismo en el equipo, alcanzó visibilidad, luego de botarle 4 dientes y fracturarle el maxilar a Francisco Las Heras, en una definición de la liguilla en 1978 bastante intensa, siendo esta solamente una muestra de lo guapo que era como jugador, lo cual podemos abordar más a fondo en un video a futuro. Pasemos ahora a su etapa como director técnico, desarrollando la mayor parte de su carrera en Chile, donde junto con su querido Fernández Vial, logró ser finalista de la Copa Chile en 1986, donde perdió ante Colo Colo, sin embargo, el fútbol le daría revanchas, y en 1992 y 1993 saldría bicampeón de esta competición con Unión Española, en un gran periodo para el técnico uruguayo nacionalizado chileno, donde ya comenzaba a afianzarse dentro de nuestra liga y ganar su nombre. De hecho, con los hispanos, en 1994, logró alcanzar los cuartos de final de la Copa Libertadores, eliminando nada más y nada menos que al Cruzeiro en octavos de final, para luego enfrentarse a Sao Paulo con quienes perdería 5-4 en el global, y serían de hecho los subcampeones de dicho año. Posteriormente, en 1996, nace el periodo más recordado de Nelson, pelado a costa como es apodado. Fue la sustitución de Xavier Ascar Gorta como entrenador de la selección nacional absoluta, la cual en dicho tiempo era liderada por la dupla ofensiva de Iván Zamorano y Marcelo Salas, acompañados de grandes figuras como el Cotosierra, Toy Vegas, Nelson Tapia, entre otros. Este periodo se vio marcado por la clasificación a un mundial de fútbol luego de 16 años de ausencia a La Roja, en una participación en la cual, además, logró llegar a segunda fase por primera vez, desde 1962. Es decir, tuvieron que pasar 36 años para que la selección chilena nuevamente repitiera este logro. Posteriormente, lograría un cuarto lugar en la Copa América de 1999, y la medalla de bronce con la Sub-23 en los Juegos Olímpicos del año 2000. Sin embargo, sus malos resultados en las eliminatorias para el mundial del año 2002 en Corea del Sur, Japón, lo llevaron a su despido luego de perder como local contra Argentina en un 0-2. Luego, su carrera continuó como DT en Cobreloa, con quienes nuevamente rompe la historia al salir campeón luego de 11 años de sequía en los loinos, además de llegar a cuartos de final de la Copa Libertadores, quedando eliminados contra el futuro campeón Boca Juniors. Posteriormente, tiene un breve y mal paso por la selección de Bolivia, acabando por regresar a Cobreloa, donde sale campeón nuevamente del torneo nacional, esta vez en el clausura del año 2004. Durante su último periodo con los loinos, también hizo debutar a Alexis Sánchez en Calama, quien posteriormente daría bastante que hablar. Ya en el año 2005, vuelve a dirigir a la selección chilena tras el despido de Juvenal Olmos. Sin embargo, su gestión tuvo un notable rechazo por parte de los hinchas al tener un esquema de juego muy conservador. Posteriormente, tuvo un nulo rendimiento en la Roja en la Copa América del año 2007, acabando por presentar su renuncia en julio de dicho año, luego de ser goleado por 6-1 contra Brasil. Sin embargo, durante este periodo, hizo debutar en la selección mayor a quienes en un futuro serían grandes figuras de esta, como Arturo Vidal y Claudio Bravo. Tal como él lo dice, pareciera tener un don para ver cuando un jugador rendirá o no. A pesar de esto, Don Nelson aún tenía para entregar al fútbol chileno y continuó dirigiendo a nivel de clubes, siendo el 3 de junio del 2008 cuando volvería a levantar un título, en esta ocasión como entrenador de Everton ganándoles la final a Colo Colo. Posteriormente a finales del año 2010, regresa Cobreloa, logrando llegar a la final del clausura 2011 y además clasificarlos a la sudamericana del siguiente año. Posteriormente tuvo un paso por Deportivo Quito, para ya en enero del año 2014 volver a dirigir a Everton de Viña, con la misión de salvar al equipo del descenso, que a pesar de realizar una campaña aceptable, no logró revertir el mal momento con el que venían sufriendo los ruleteros. Posteriormente asume la banca de Deportes Iquique, siendo esta su última etapa como DT de un club, a quienes solo dirigiría un par de meses. Al año siguiente es nombrado como Director Deportivo Honorario de su querido Fernández Vial, siendo este uno de los pocos reconocimientos que ha tenido este gran director técnico. Incluso la ANFP premio a los participantes de Francia 98 con entradas liberadas para ver a La Roja, menos a él, que a día de hoy vive su vida bastante alejado del fútbol, pero con un palmarés bastante bonito, dos copas Chile, tres torneos nacionales, una medalla de bronce en Sidney 2000, y momentos con la selección que si bien no son cuantificables, sí quedarán en la retina de todos los chilenos futboleros. Y bien, Kraken, ¿qué te pareció el video? ¿Consideras que a Nelson Acosta no se le reconoce lo suficiente en el país? No olvides dejar tu opinión abajo en los comentarios, junto con comentar qué otra figura clásica de nuestro fútbol te gustaría ver en el canal. Bienvenido, si es que es el primer video que ves, acá tendrás mucho contenido en relación al fútbol chileno, novedades, recuentos retros, historias de futbolistas, realmente muchas, pero muchas cosas. Así que no olvides suscribirte activando la campanita para que YouTube te avise siempre que haya un nuevo video y estés al tanto de todo. Sin nada más que agregar, se despide el anónimo del FIFA. Un abrazo de golazo.